¡Famosos contendientes! Hoy es un viernes donde van a luchar por un beneficio dominical para el duelo por la permanencia. Tres estrellas dentro de cada estrella van a contar con un beneficio. El equipo que llegue a 10 puntos primero tendrá la oportunidad de elegir una estrella. La estrella de mayor valor. Si el equipo ganador la elige pondrá a su rival con menos uno en la cuenta en el circuito por la permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo perdedor va a tener un punto menos y en caso de que consiga una victoria la pizarra se pondrá igualada a cero. Y ahí iniciaremos entonces a 10 puntos para decidir al ganador del circuito por la permanencia. ¿Ok? La estrella de valor intermedio. Todo el equipo tendrá la oportunidad de retar en la primera ronda. Es decir, el equipo ganador retará a sus rivales en esa primera ronda. Y si se quedan con la estrella de menor valor el equipo entero contará con un proyectil más en la zona de la puntería. Es decir, si las chicas tienen cuatro proyectiles el equipo ganador tendrá cinco y si los chicos tienen tres proyectiles el equipo ganador tendrá cuatro. Esas son las condiciones del día de hoy. Entendiendo que Denny no va a participar y que tampoco lo van a hacer Ramiro y Nate todos los demás tienen posibilidad de retar y de ser retados en este circuito que explico a continuación. Sonará el silbato. Van a estar sujetados a un arnés. Van a atravesar todos los contenedores y todos los obstáculos. Y una vez que lleguen a la tierra se van a topar con una mesa. Cuatro conos al tope final de la mesa y deben tirar unos discos. Deben impactar los tótems y caer dentro de la cesta. Son cuatro tótems. El primero que lo consiga por supuesto se va a quedar con el punto y el primero que llega a 10 puntos se queda con la victoria. Primera carrera en este viernes de ventaja dominical entre famosos y contendientes. Tommy Ramos por los famosos e Isa Vidal por los contendientes. A 10 puntos vamos el día de hoy. Atletas de Alex Antron, ¿listos? Tres, dos, uno. Primera batalla en esta jornada de viernes. Devuélvete del porte. Luchan por la ventaja dominical para este domingo. Los hombres azules están en peligro. En las mujeres rojas también. De manera directa los porcentajes valen. Así que cada lucha el día de hoy servirá para los porcentajes de team famosos, team contendientes. Arroba Exatron, Estados Unidos. El espartano y el señor de las anillas a toda velocidad. Y hay que destacar lo que ha hecho Isaí Vidal en los últimos días, en las últimas semanas. Su porcentaje se ha elevado. De manera impresionante. Y en el duelo particular frente a Tommy Ramos tiene 11 victorias y solo 3 derrotas. Vamos, vamos. Veremos si la victoria es para el espartano, si la victoria es para el señor de las anillas que va a llegar primero a la zona de la puntería. En la mesa deben lanzar discos y deben tumbar los tótems. Los tótems deben caer dentro de la caja de la cesta. Y que por supuesto el disco debe pegar de forma vertical. Así como lo lanzan. ¡Venga, Tommy! Tommy Ramos. Cae un tótem ya para Tommy. 2, debe levantar ese tótem, Tommy oscuro. Ahí está Isaí Vidal. Victoria para el espartano contundente en su primera pasada a su tiempo. 1'18. Pisa aquí, un pie en cada uno, ¿ok? Y con cuidado. Él va a ir rápido. Acuérdate que él ya lo ha hecho anteriormente. Tú enfócate en tu línea, ¿ok? Disfrútatelo como le digo a todo el mundo, que eso es lo primero. Y en la puntería, ahí se va a definir todo. Exacto. Tranquilo. Buscar rápido. Cuando fallas, busca. Listos para la segunda ronda de emparejamientos en esta jornada de viernes. De ventaja dominical. Fernando Lozada, por los famosos, por los contendientes, Emanuel Jaques va a debutar. 3 a 2 están arriba los famosos. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Quinta carrera entre Fernando y Emanuel. Dos victorias para cada bando. En las cuatro pasadas, Team Famoso, Team Contendientes, arroba Exatron Estados Unidos en redes sociales. Emanuel peleando hoy por su porcentaje. Le pasa por arriba. Por la ventaja dominical. Porque recuerden que es uno de los caballeros con el menor porcentaje de los contendientes. Y en este octavo domingo de eliminación, derecha, empuja y que choque. Los hombres azules están en riesgo. Fernando Lozada avanzando sin mayores inconvenientes en un circuito que ha liberado en varias oportunidades. No ha sido Emanuel. Ahí está el dominicano de Brooklyn, New York. Ex lanzador. Soñó con jugar en las grandes ligas. Lamentablemente una lesión en su brazo de lanzar le impidió cumplir ese sueño. Tirando a la manivela. Ya Fernando está llegando a la zona de tiro. Jala primero el cable y después te impulsa. Recuerden, Fernando y Tommy son los únicos caballeros que pueden correr por los famosos por las lesiones de Ney y Ramiro. Fernando solo colocó un tótem. Vamos a ver cómo le va a Manuel. Cerca Manuel, pero nada. Dos ya para Fernando. Tres para Fernando. A uno de las victorias está Lozada. Ahí está llegando Manuel a la zona de tiro otra vez. Lanza el disco. Cae un tótem. Falla. Corre, corre. Por poco el segundo. Fernando lanza. Sigue, sigue, constante. No te quedes mirando Fer. Ahí está Fer. Nada para Fernando. Se está apresurando en los lanzamientos. ¡Emanuel! Emanuel ha tocado los tótems, Emanuel. Pero no. De forma sólida para derrumbarlos. Ahí está Fernando Lozada. Segunda victoria para Fernando. Cuatro, dos, los famosos. Su tiempo. Uno cincuenta y uno. Sí, la otra vez que lo pasé en ese obstáculo allí en la piscina, me resbalé, me caí para abajo. Pero ya sabiendo ese también me equivoqué un poquito porque ya casi me caí con las banderitas porque pensé que estaban más cortitos los paros. Tienes que subir el brazo completo. Sí, pero ya voy a correccionar eso. Aquí también te puedes apoyar y brincar de lado, como lo hacemos en las monedas, ¿te acuerdas? Que con una mano jalas y el otro es el impulso. Penúltima carrera de esta segunda ronda de emparejamiento. Seis, doce, están arriba Losa, famoso, ronda perfecta de momento para ellos. Yulín Águila por los famosos, ya está lista en el contenedor. Y a su lado, Claudia Martínez por los contendientes. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Séptima batalla entre Yulín y Claudia. La conocen como la avispa. Fue el apodo que le pusieron sus compañeros. Seis victorias para Claudia. ¡Yulín, abajo! Ninguna para Yulín, que solamente tiene una victoria en el Exatron de Estados Unidos y se produjo en aquella jornada de relevos. Ahí tomó una victoria. Victorias individuales como tal no tiene Yulín de momento en la competencia. Es el porcentaje más bajo a nivel general. Y ella estaría yendo al duelo de eliminación si los famosos se pierden el domingo por la permanencia. ¡Saltos grandes, salto grandes! Team famosos, team contendientes en redes sociales, Claudia. ¡Eso, Yulín! Ya están saltando la valla, va a atravesar por los tambores, empujando la otra valla. Fuerza giratoria. Recién sale de la alberca Yulín Águila, ciclista mexicana. ¡Velocidad, Yulín, velocidad! Planificadora de eventos es Claudia Martínez. Dos pies. Acaba de destacar que las dos son de Texas. ¡Dale, métele ritmo ahí, Yulín! Ahí está cayendo el teleférico de Claudia. ¡Velocidad, Yulín! ¡Velocidad, Yulín! Claudia ya va a llegar a la zona de la puntería, sacó la baranda. ¡Ya! Desactivó el mecanismo del arnés. ¡Buena! Zona de tiro para Claudia. Cae la primera para Claudia. ¡Respírame, respírame! ¡Venga, Yul, venga! Dos para Claudia. Muy buena, Yulín. Yulín, buen lanzamiento. Tres para Claudia. Uno de la victoria. Está Claudia. Acuérdate, apuntaré al otro lado. ¡Vamos, vamos! Claudia busca poner estos seis a tres. Lanza Claudia. Apunta a la izquierda, Yulín. ¡Claudia, con la victoria! Seis a tres la pizarra para los famosos. El tiempo de Clau. Uno a cuarenta y cuatro. Atletas del Exatron, ¿listos? ¡Venga! Tres, dos, uno. Y todo pudiera concluir en esta carrera. Y la lluvia empieza a pegar más fuerte, al igual que el viento. Team famoso, team contendientes en redes sociales. El espartano frente a Fernando Lozada. Fernando, tres pasadas, tres victorias el día de hoy. ¡Récord perfecto! Y ahí está el de Colorado Springs buscando su segunda victoria. La victoria del día, la racha de Isaí es simplemente impresionante, excepcional. ¡Venga, Isaí, vamos! Fernando, sale primero del alberca. El espartano lo sigue muy de cerca. Turno de los tambores, empujar las vallas. Puerta giratoria. ¡Bien, ven! Segunda puerta giratoria, muy parejos los dos. Ahora más que nunca en la puntería. ¡Bien, bien, bien! Se sabrá la importancia que tiene la puntería en Hexatron, Estados Unidos. La lluvia empieza a pegar más fuerte. Ojo porque el viento también hace de la suya. La misa estará resbalosa. Isaí, vaya. Y nada. Un totem para Isaí. Apunta al otro lado. ¡Apunte, Perú, no apunte! Ya resbalan los discos. Ya lo saltiste, vamos. Atención, hoy viernes la ventaja dominical está en juego. Los famosos están a una victoria de ir a la zona de las estrellas. Repetea, Fer, vamos. El espartano, lanza. ¡No, no empieza, no empieza! Nada. Tira, Fer, tira y ya, listo. Nada, va Fernando Lozada. Eso, ya saben las naciones que apuntar. Un totem para Fer. Están igualados. Isaí buscando los discos. ¡Vete, vete, vete! Vaya carrera la que estamos viviendo. ¡A la izquierda, Fer! Si hay una próxima carrera será entre Queta y Yamilet. Dos totems para Isaí. Tres totems para Isaí. Tres para Fernando Lozada. ¡Falla Fernando! El que empuja el último totem a la canasta. Se va a quedar con el punto. ¡Vale, llegan a la zona de tiro a los dos! Lanza Isaí Vidal, lanza Fernando Lozada. ¡Falla los dos! Y otra oportunidad para ambos. ¡Vete, vete, vete! El espartano. Está buscando más discos. Solo tiene dos Fernando Lozada. Lanza Fernando, falla. Isaí Vidal. Cerca el espartano. Isaí falla. Fernando puede ponerle punto final. Esto es el Xantron Estados Unidos. ¿Cuánto drama se vive? Se está desesperando demasiado Isaí. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ya el cansancio los merma. Lozada. ¡Victoria! Para Fernando Lozada. Y los famosos se van a quedar con la ventaja dominical. 10 a 5 final. No, 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 no. Estamos unir. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Salve. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Salve! ¡Vamos, Salve! ¡Vamos! ¡Losada! ¡Victoria! ¡Para Fernando Lozada! Y los famosos se van a quedar con la ventaja dominical 10-5 final Aficionados del Exatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar Recuerden Exatron Estados Unidos de lunes a viernes 7-6 centros por Telemundo Y los domingos de eliminación a la misma hora